Atención, señores contribuyentes, se amplió el plazo hasta el 30 de noviembre para acceder a los beneficios de la Ley Municipal Número 12, barra 2021, de condonación tributaria. No dejes pasar esta nueva oportunidad. Si pagas tus impuestos de inmuebles, vehículos y patentes municipales hasta el 30 de noviembre, el Gobierno Municipal de Yacuiba te condonará el 100% de multas, 100% de intereses y el 50% de tributo omitido y el mantenimiento de valor de deudas de la gestión 2019 hacia atrás. Cumple con tus obligaciones tributarias pagando tus impuestos. Yacuiba se reactiva. Carlos Bru, alcalde.